¡Suscríbete al canal! ¡Claro, claro! ¿Y qué tal a todos? ¿Cómo estamos ahí la peña? A ver esos cocaínomanos Venimos aquí a grabar en el pasillo abandonado Estamos en una casa en la cual nos hemos allanado Y yo qué sé, hay un fantasma Y ese rollo, que os he cuentan las leyendas, ¿vale? Dadle like y suscribiros si podéis, cracks He escuchado, Alex, Uri Tienes que llevar el termómetro, joder No la... No has cogido el termómetro, ¿verdad? No 13, no tenemos termómetro en este lado, cambio Buena pregunta A ver, Alex, Uri Como estrategia para quedarnos en el camión me parece correcto Vámonos No, no, no encienda, no encienda, que si no se va a la verga el cuadro Vale, ahora vete mirando en las puertas de temperatura... Dios, qué mal rollo esto, ¿eh? Me cago en Dios ¿Qué? Joder, macho Agua, agua Ha abierto grifo, ¿eh? Ha sido este el... Ay, Alex, Uri, coño Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado, ¿eh? Pero no sé lo que he dicho Hijo puta, me ha metido un susto Qué cabrón Bueno, tenemos otro baño al lado, ¿eh? Malsa Pero apágalo, cabrón Pero apágalo, cabrón ¡Cabrón! Se lo deja abierto Teléfono Teléfono, teléfono ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Parte de arriba? Es para acá, es para allá, es para allá Hemos librado, ¿eh? Hemos tirado suerte No, esta no, esta no es rico y esta no En la lesión irse entera, cabrón Joder, colega Vale, no es por aquí, por aquí, por aquí, vente Esta ya está, la tenemos, la tenemos Vale, en camino, cambio Aquí a Beto 2, dime tu posición Hostias Este, este es el sitio en el que estuve yo, tío Ahí, por aquí, la tía corría por aquí a tu alrededor, chaval Qué mal rollo de sitio, ¿eh? No, 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 coge libros, coge libros Nos está mareando, nos está mareando el hijo de puta Hijo de puta, ¿eh? O sea que no es allí Vale, aquí a Beto 2 Sígueme Hostia, que está aquí abajo No, en el pasillo And I'm gonna be my love And we'll just be friends We'll just be together Que hay un tío, si es la virgen Nos va a comer el tigre Hola, hola, hola Eh, 13 Pregúntale, pregúntale a la Exuni La hemos escuchado aquí abajo, ¿eh? En el pabellón En el pabellón de las chismas de básquet 13 Oh, es aquí abajo 5, 5, 5, MF Vale, vale, vamos Tío, es al lado Es al lado del pabellón En la entrada, en la entrada a la derecha Sí, sí, sí ¿En el vestuario o qué? Justo en la entrada en el pabellón de básquet En la cancha La cancha, bolido Bájate, guacho Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Oye, escúchame, he cagado, ¿eh? También tú Baja, cagón Vale, escúchame Le hemos escuchado aquí ¿Vale? Aquí fuera Y me ha pitado en esta sala de aquí, ¿ok? A nivel 5 Y nos hemos escondido en el pabellón Como con unos putos pros Pero aquí esto está a temperatura normal Es mi temperatura en la biblioteca Sí, pero 13, te lo prometo Me ha pitado a nivel 5 aquí, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Salid! ¡Salid! ¡Uh, uh! Va a morir uno Dale, sur y vamos No, yo no soy Y aquí no está Uy, qué mal rollo de música No me diréis que no mete más en el papel la música Oh, no me jodas ¿Lo has escuchado? Cállate, joder Ya está, ya está ¡13, 13! ¿13? ¿Ha muerto alguien? Un cuerpo, un cuerpo ¿Dónde? No me lo creo ¡Ha muerto Ricoi, 13! ¡Ha muerto Ricoi! ¡Foto, foto! Joder, ¿qué hacía aquí este tío? ¡Por Dios! ¿Qué hacía este tío aquí? ¡Eres bobo! ¡Ricoi! ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué es? Que no tenemos Tío, que no tenemos ni una pista de nada, loco Pero... Sí, tenemos MF5 13 Pero tío, escúchame ¿Qué hace aquí, por favor? ¿Se lo explicas tú o se lo explico yo, por favor? ¡Papión, papión! ¡Joder! ¡Papión, papión! ¡Papión, papión! ¡Papión, papión! ¡Papión! . ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder, tío! Pero tío, que me está... 13 están muertos ya. Le tiré el spirit box a la cara. Lo he reventado. Eh, eh, siete grados aquí, eh. Siete grados aquí dentro. Es aquí, es aquí, eh. No me lo creo, es aquí. Es que os estáis escondiendo. ¿Dónde está él? Estoy cadáver Estoy cadáver Estoy cadáver Estoy cadáver Ah, perfecto, me gusta el sitio Estoy cadáver No quiero mirar, papi Puta, 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 puta Puta, 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 puta Puta, puta, puta Zorra, zorra, me cago en Dios Hueles a culo de mono, tío Hueles fatal, tío, hueles fatal, hueles fatal Hueles fatal, hueles fatal, hueles fatal Qué mal hueles, tío Come los putos huevos, me comes los putos huevos Ahí no detestes en el más allá Me comes los putos huevos, tío Me los vas a comer fuerte Se me ha cambiado la música Hola, hola, centollo Centollo, aquí centollo, he huido, cambio Sí, sí, correcto, vale, yo salgo por aquí Por ahí no quiero pasar, ¿vale? No hay bajo cero, no, trece A ver ¿Te acuerdas lo que te dije, trece, de que nos iba a molar mucho en el pabellón? Mierda, me cago en mis muertos, por decirlo ¡Corran! Se marchó Y a su barco le llamó libertad Estoy vivo Estoy vivo Carola, ¿confirmas 100% MF nivel 5? 100% Pues, tío, parece una pinta de demonio que lo flipas, esto es A ver, debe ser en el pasillo, eh, Carola Porque está siempre ahí en medio, siempre pasea por ahí Mira, mira, te voy a decir No te voy a decir nada que viene ¿Hola? Carola, ya está, abajo del cero Vale, escucha, escucha, escucha No sé qué estaba diciendo, me he olvidado Tenemos hecho un objetivo El de la temperatura Falta lo del agua sucia y lo del crucifijo ¿Habría que tirar dónde está el crucifijo, Alex Zuni? Eh, lo que te estaba diciendo Trece, ¿me escuchas? Vale Dime, dime Confírame si la Banshee tiene MF nivel 5 Porque antes, cuando venía por mí La Banshee solo traje a un tío, ¿sabes? Y venía por mí, pasó de Alex Zuni Y lo tenía al lado, ¿sabes? La Banshee puede ser, sí Es la Banshee, no, es que es la Banshee Porque tenía Alex Zuni al lado y me tarjeteó a mí Y pasó como de la mierda de Alex Zuni, ¿eh? Y lo tenía más cerca que yo ¿Y qué tiene eso que ver? Que la Banshee tarjetea a un tío Y si es un Revenant, se carga al primero que... ¡Dios! No hay puerta Se me cae la polla ¡No hay puerta! ¡No hay puerta! Muerto ¡No hay puerta! 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 ¡13! ¡Cállate, cabrón! El tío hablando, contando chistes ¿Queréis callados, hostia? ¡Callaos! ¡Carola! ¡Vengo a la puerta! ¡Sí, ahora mismo! ¡Cállate, cristal y sale! ¡Uh! ¿Nos oyes, Carola, Carola? ¿Carola? ¡Cabrones! Estoy aquí encerrado Sudando Oliendo a gorrino ¿Y estáis ahí hablando de qué? De chistes Es que, loco, no nos dejes entrar Aparra todo el rato Es una locura ¡Eh! ¡Bajo cero! ¡Bajo cero! ¡Bajo cero! ¡Tempertoos bajo cero! ¡Tempertoos bajo cero! Vale, es Banshee Es Banshee, te lo dije, eh Te lo dije yo Yo te lo dije ¡Eh! ¡Iros de ahí! ¡Iros de ahí! Como os cierran el puerto Ahora estáis muertos, eh ¡Iros de aquí! ¡Veniros para acá! ¡Veniros para acá! ¡Tengo crucifijo! Estoy a salvo ¡Tengo crucifijo! ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que te la salvo! ¡Sí, por supuesto! ¡Que sí, que sí! ¡Que la Banshee no ataca! ¡No ataca con crucifijo! ¡Baja cagón! ¡Voy a morir! ¡Me he vuelto a meter en la misma sala! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto a veces! ¡Soy tonto a veces! ¡Soy tonto a veces! ¡Tengo problemas físicos! Físicos Y psíquicos cuánticos ¡Se marchó! ¡Y a su arco le llevó libertad! ¡Bien, bien! ¡Estamos bien, chicos! ¡De puta madre! ¡Hola, hola! ¡Gab y yo! ¿Quién es? Voy a poner crucifijo en el pasillo ¿Qué más misión tenemos? ¿Agua sucia? ¿Dónde hay un puto baño? Busquemos una... ¡Chicos! ¡Espera, espera! ¡No, espérate, espérate! ¡Hay que ir a tomar paz! ¡Tenemos la cordura en la mierdísima! ¡13! ¡Seguro! Como cierra, ahora estamos muertos Lo sabéis, ¿no? ¡Uf, uf! ¡Dios, tío! ¡Dios! Es como cuando... Como cuando... Tío, lo del agua sucia ¿Dónde tenemos el agua más cercano de esta zona? ¿Lo habéis visto? Por casualidad Alex, eres un hijo de la muchísima puta, ¿eh? Riéndote ahí de mi tensión al salir, tío ¡Qué cabrón, tío! ¡Dios! Al 0%, Carola Tú y ya no me... Escuchadme, tengo la habitación, ¿eh? Que está bajo cero Y es precisamente donde vengo ¡Porque soy así de imbécil! ¿Sabes? Carola ¿Tienes la habitación exacta? Eh... Sí, porque la... Mira, mira Ubícate, ¿vale? Mira, fíjate Nosotros estamos allí ¿Vale? Usted está aquí Que es la entrada, ¿vale? Ese láser no te va bien No te va bien el láser Pero si yo sé dónde está la entrada Vale, ahí está... Allí Vale, entonces Nosotros estamos allí Pues yo lo que he hecho es coger Mirando desde este Desde nuestro ubicado Desde aquí, ¿vale? A la derecha, ¿ok? La primera habitación Justo en ese pasillo Me salió el VAO Y yo, como retraso mental que soy Me escondí en la habitación esa, justo Y no vino Por lo tanto, igual no es que sea A ver No, no, no Cuando... Cuando estaba Carola en el... En el baloncesto, ¿vale? Yo fotografié A... Le perseguía, ¿eh? Le iba a matar Y yo le eché una foto Y ya dejó de perseguirle Bueno, a ver A ver A ver Creo que es porque El modo ataque Duró demasiado Y justo yo corrí Y se le acabó el modo ataque ¿Sabes? Como que tiene ahí Pierde fuelle Puede ser, pero fíjate Fíjate las fotos Las segundas de la foto Son de eso, ¿eh? Son de fotografiar al este Eh, pues puede ser, ¿eh? Porque... Espérate, porque puede ser Porque pone que fotografiar a un ente Hará que desaparezca Temporalmente Vale, a ver Y... ¡Va la puta vida, Carola! ¡Va la puta vida! ¡Eres un héroe! ¡Va gracias, hostia! No lo descartéis Oye, escucha una cosa Escucha una cosa Eh... Si no hay huellas es Banshee Si no hay huellas Podría ser ente Pues... Perfecto Busquemos en el pabellón Que mide como mil metros cuadrados Huellas Perfecto Perfecto, sí No, pero ¿te has visto bajo cero dónde? ¿En el pabellón lo has visto? Es que él vino al pabellón Pero yo donde he visto bajo cero es Allí ¡Allí! O sea, allí Que no señalas, Carola No lo entiendes A ver Vale, o sea En la primera habitación Carola, llévanos Llévanos, llévanos Ven, ven Llévanos Si viene, corremos a la siguiente Porque esa es mala, ¿eh? Vale, mirad Allí Allí Aquí a la izquierda Aquí justo, ¿lo veis? Aquí A mí me salía humo de No sé si era De mis... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Por aquí, ¿lo veis? Es en esta... Yo pasa que me escondí ahí No vino, ¿sabes? Es lo raro No escondáis ahí Que no hay puerta, ¿eh? Es aquí, es aquí Vale, pero no... Aquí hay... No, 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 no Es el pasillo, es el pasillo Es el pasillo Esperad Pues estupendo Mejor Es el pasillo Y que hace... O sea, que buscad huellas aquí, ¿no? Es que no hay puerta Qué putada, macho Chicos, aquí al fondo También tengo frío, ¿eh? Es todo el puto pasillo, ¿eh? Sí, sí, sí Es el pasillo Es el pasillo Es el pasillo Pero es todo el pasillo No, 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 no Está ahí Este tío es bobo Porque va a tarjeta a mí Si no estaba muerto, ¿eh? ¡Qué cerca estaba, tío! ¿Lo habéis escuchado? Y va por mí O sea, es Banshee, ¿eh? Es Banshee Porque fijaos Está gritándole Y no va por él Va por mí ¿Lo veis? Le he cerrado la puta puerta al payaso Va por mí, loco Va por mí, tío Claro, es que ha liberado a Alexsuni Porque no es un demonio Si es un demonio, Alexsuni está muerto, ¿eh? Ya te lo digo ahora Vale, ya ha bajado a cero Ya ha bajado a cero Vale Escuchadme, por favor Por favor, es una Banshee Porque ha venido a por mí Le he cerrado la puerta en la cara Y no ha atacado a Alexsuni Que estaba delante, gritando Ni se ha ido a por él, ¿vale? Es una Banshee Cien por cien, punto Fin del misterio Nos vamos Que no hay huellas, Carola No hay huellas Da igual Es... Escucha, es una Banshee No ha trajeteado a Alexsuni gritándole O sea, es una Banshee, punto Fin del misterio Y tengo miedo No te voy a mentir Trece Vale, pues esperad Que doy la vuelta Que estoy un poco mal No, no Viene a por mí Es Banshee No, no Es Banshee No es Ente Vale Punto O sea No sé qué digo Bueno Joder, hostia Hola, Carola Estoy bien, estoy bien Estoy bien, tranquilos No se le ven las cámaras Por el pasillo No le he visto ni una vez Eh, Dios Uh, he encontrado la exit Me voy Por culo Que estoy en la salida Ahí tienes salida Dios Se me han juntado Se me han juntado Estoy llegando Tengo un culo solo Solo tengo un culo Solo puedo cagar No, no puedo cagar No existe orificio de salida Ahora mismo Como tengo el culo Vale, mierda Tengo que Tío, trece Tengo que volver a entrar Por otro lado al sitio Esto es una mierda He salido por un jardín Que tiene otra entrada Tío ¿Estáis bien? Estamos bien, estamos bien Vale Eso, que tengo que entrar Por otro sitio ahora ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué mala suerte! ¿Hola? Joder, macho ¿Por qué me pasa esto a mí, tío? Entro para adentro para salir Y me aparece el tío a mí, loco Voy para allá, ¿eh? Salgo, ¿eh? Ahora sí que lo consigo Joder, me queda medio pasillo aún, tío Me va a atacar otra vez, tío Me tiene enfilado, loco Me tiene enfilado, tío Me quiere romper el culo, ¿eh? Vamos ¡Vamos, coño! ¡Ay, me falte, Dios! Voy, me quedo así Buenos días, equipo Nos vamos No tengo muy claro que sea una Banshee, sinceramente Pero bueno Yo sí, yo lo tengo clarísimo ¿Lo habéis visto en mi cámara? Pero te dijiste que la Banshee cantaba Dijiste que ya se cantaba Sí, pero no es siempre O sea, no es siempre Pueden ser... ¿Sabes? Mira Es que, Trece, por favor Te lo digo de verdad Una cosa, una cosa Vamos por última vez A la librería Y vemos a ver si hay huellas ahí Porque hay ya solo en teléfono A ver, chicos, por favor Que la prueba más clara fue Cuando Mira, pasó dos veces Primero Yo estaba allí Trece En el salón del Del básquetbol ¿Vale? Yo estaba más lejos que Alex Uni Vino por el carril de Alex Uni Y fue a por mí Pasó de él ¿Entiendes? Y ahora al final Pasó lo mismo Estaba yo Corriendo de él Me estaba siguiendo Y él empezó a gritarle Y pasó de él como de la mierda Es Banshee, 100% A veces pasa, Carola Que... Acuérdate del baño Estaba en fotos en master Que yo del baño O sea, que yo del baño En la granja Gracias, chicos Pero, tío Que pase una vez Vale, pero dos Y te digo que estaba Literalmente al lado de él Yo quería correr De última vez A ver si hay huellas En la librería, tío Estoy a 0% curdo Es de coña No tenemos esta Ninguna misión tampoco Pero... Como está el pobre Rico Y también ahí muerto Dame la GoPro Dame la GoPro Voy a jugarme Cógela, cógela Vale, a ver Voy a intentar Voy a intentar ver Si hay huellas Y colocaré la cámara En el... Enfocando la librería Copiado, cambio Actividad sube A 4, baja A 0, cambio Sube a 4 de nuevo Cambio Qué huevos, tío 13 Bueno, yo estaba ahí Eh, cuidado Si aquí todo el mundo Tiene huevos 13 Pero yo llevo media hora ahí solo Escóndiéndome de la Banshee Cuando soy el tarjeteo de ella Aquí nadie ve eso, ¿verdad? Aquí solo veis lo malo Oh, qué cagado eres El restaurado, ¿no? Llorando cada dos minutos Sí No te voy a mentir Yo no soy mentiroso Llorando Sí Pero qué barda Eh, le he echado dos cojones Como un héroe allí 13 Está muy alto en la actividad, eh Cuidado 8 ¿Me oyes? 7 A ver, aguántale ahí Aguántale Nada, es que no Que no Que es Banshee 100% Es Banshee, chico No hay ni una huella Da igual Da igual Si es que da igual Es que no No, no, no Tú no le miraste a los ojos A esa bestia Me dijo cosas Sí Vamos, vamos a ir a mirar Vamos a ir a mirar el libro de Rico Y hablad por rollo Que él también nos oye Si no, si no nos oye Vale, vale No venís ¿Os quedáis ahí? Cobarde Sí, yo estoy yendo Ahí también Con cocero cordurado Yo total Ya, si he sobrevivido hasta ahora Qué barda Joder Yo de verdad La gente Lo veo muchas veces Los tríos por ahí Viene un tío y dice Es de Mario, seguro Acaba de entrar en el stream Y dice Es demonio O sea, hay un tío Hay un tío que entra en el stream Y dice Es demonio Por la puta cara No ha visto nada del gameplay Y dice Es demonio Es buenísimo Es buenísimo, tío Me encanta Un tío segurísimo Sí, sí, eso es demonio Seguro Estoy seguro Y lleva cinco minutos en el stream ¿Qué pasa? Algo fijo Puta, puta, puta 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 Puta, puta Puta, puta Puta, puta ¿Por qué grito así? Tengo una voz de De hombre de las nieves Y después Tengo voz de conejo Parezco un conejo, tío Gritando Un conejo, tío ¿Qué sentido tiene? Es que No va a ser la historia así Una vez y dos Una broma es una broma Dos ya son muchas bromas Ya no es broma Ya está Ya está Listo, chavales Con dos cojones ¡Adiós! ¡Estupendo! ¡Vámonos! Pero no, trece Estaba convencido Que teníamos que volver Por supuesto que sí Trece ¿Sabes qué, trece? Cuando lleguemos a nuestra base central de fantasmas Te voy a abrir un expediente ¿Vale? Te voy a abrir el primer expediente Trece Por mala gestión del equipo En cuanto lleguemos a la Universidad Católica De los expedientes Te expediento O sea, de los fantasmas ¡Hala! Yo me voy Buenos días Suerte ahí dentro Venga, buenos días Bueno, chavales Ha sido un auténtico placer Trabajar con vosotros Vale, yo me retiro y me voy Para nuestra base central ¿Ok? Un beso, chicos Suerte ahí dentro con la Banshee ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Uh! Venga, coño A dormir Me piro Es que no tiene sentido Son bobos Si es que se suicidan O sea, quiere decir Si aún me dices que te sigue la Banshee Por la cara Te lo compro Ahora, ¿suicidarte? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te ibas a suicidar? No lo entiendo Es que No lo entiendo Yo me voy a ir ¿Puedo cerrar el camión? Voy a cerrarlo Es que da igual O sea No puedo cerrar el horda No me deja Qué putada, tío Dios, qué putada Porque te juro que me iba ahora mismo Te lo juro, tío Es una trara de la Virgen Pero sé que me iba, tío Es que estoy en ese punto, loco Trece, ¿estás vivo? Sí, sí, estamos bien, estamos bien Venga, vámonos A casa Pues nada, no sé, tío Ah, pero ha vivido O sea, ¿está vivo Alex Uni? Vale, vale Sí, sí, sí Claro Venga, chicos Vámonos de aquí Cagando cerillas A ver, espera, espera Sí, dime Espera ¿Tienes cámara, Alex Uni? Sí Ven, ven Te dicen que hay una huella ¿Aquí dices? ¿Apaga luces? A mí me han dicho que había Eva A ver, fuera A ver, fuera Por fuera Aquí no hay ni mierda Yo creo que lo que quieren es que muramos, eh Más bien O no No, 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 no Estamos muertos Estamos muertos Son bobísimos Y voy a morir yo Voy a morir yo, además Como muera por estos miserables Como muera por estos tíos Ay, meo deos Ay, se meo deos ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Voy a morir por vuestras culpas, hijos de puta! ¡Te morales! No, no he matado Corred Venga, que te jodan, Alex Uni ¡Que te jodan! ¡Que te follen, loco! ¡Que te follen! ¡Dios mío, loco! Lo he matado delante ¿Qué le has provocado tú, hijo de puta? Has matado a Alex Uni, desgraciado Lo has matado tú No, no, no Iba por mí Lo has matado tú, Carola Mierda Al jefe, hijo de puta Se lo voy a decir al jefe Hijo de puta Estás expedientado En cuanto lleve, tuve un expediente Vámonos de aquí ya Le has llamado Le has llamado ¿Y la foto del cadáver qué, Carola? ¡Era un ente! ¡No era la puta Banshee, ves! Es que te lo he dicho Que no era la puta Banshee, loco Te lo he dicho Era el puto ente, loco Carola de mierda, loco Es que qué puto no... Me han dado 10 dólares Qué pesado el Carola, loco No, que es la Banshee Doy mi vida Joder, lo siento Lo siento ¿Qué hacía aquí este tío? ¡Por Dios! ¿Qué hacía este tío aquí? ¡Eres bobo! ¡Ricoi! Se marchó Y a su barco le llamó Libertad